Argentina avanza. Desarrollo social. Nuevo playón multideportivo en Tavosi. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, inauguró el espacio en la localidad de Entre Riana. Fomenta el encuentro social y la práctica de diversas actividades físicas. Reactivación ferroviaria. El tren volvió a Villars después de casi 30 años. El Ministerio de Transporte inauguró la extensión de la línea Belgrano Sur. El tren ahora une González Catán con General Las Heras. Desde 2020, Trenes Argentinos de Pasajeros ya reconectó 50 localidades. Argentina avanza. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.